A partir del acero del día primero, empezó a reagir el aumento en la tarifa de transporte. ¿Aumento de cuánto? El aumento total sería del 35%. Se hacen tres etapas. La primera, a partir del primero, del 18%. O sea, por el momento se ha modificado un 18%. Sí, un 18%. ¿En consecuencia, en cuánto están los nuevos valores? Bueno, te doy algunos que tengo. Córdoba, Jesús María, pasó a valer 18,35 centavos. Córdoba, Colonia Carolla, 19,65. Jesús María, Colonia Carolla, 4,90. Jesús María, General Paz, 7,55. Jesús María, Escochinga, 9,45. Jesús María, Totoral, 11,85. Jesús María, La Dormida, 26,40. Y Jesús María, Dianfune, 28,05. Esos serían los más comunes, digamos. ¿Algunos pasajeros tomando conocimiento hoy recién? Algunos se dieron con el aumento hoy, cuando vinieron a sacar el primer pasaje. ¿Se quejan? No, no, no. Ya no se quejan. Él. ¿Cómo no. Fighting. Compact.